Pinta dólares en sus iris Y ellos no pintan nada Pinta dólares en sus iris Y ellos no pintan nada Nadie le echará de menos Menos tú El río no le echará de menos Menos tú Pinta dólares en sus iris Y ellos no pintan nada Esperando en la sombra ¿Dónde esconden las ratas? Nadie le echará de menos El río no le echará de menos Menos tú Pinta dólares en sus iris Y ellos no pintan nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!